Buenos días, magistrado Danilo. En unos minutos daremos inicio al evento. Gracias. 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 presidente con nosotros. Sí, magistrado, buenos días. Ya daremos inicio al evento. Buenos días para todas y todos. Sean bienvenidos al evento de lanzamiento externo del buscador especializado y tesauro jurisprudencial de la jurisdicción especial para la paz. El día de hoy, en medio de la pandemia del COVID-19, abrimos este espacio de conexión con la ciudadanía en un acto de transparencia y con el fin de informar al público en general sobre los distintos métodos que tenemos previstos para que puedan acceder a las decisiones judiciales publicadas diariamente por la JEP. Queremos saludar muy especialmente al magistrado Eduardo Fuentes Muñoz, presidente de la jurisdicción especial para la paz, y al magistrado coordinador de la relatoría Danilo Rojas Betancourt. También saludamos a Marcela López, subdirectora del programa de paz de la embajada del Reino Unido en Colombia, a los representantes de la embajada de Suecia y de la Organización Internacional para las Migraciones. También doy la bienvenida a la relatora general Diana Restrepo y al equipo de la relatoría que nos acompaña en este día. Por supuesto, también a nuestros capacitadores, a Yesha Umaña, analista de jurisprudencia, y al ingeniero líder de la relatoría de la JEP, Luis Felipe Montoya, a quien agradecemos su presencia. Saludamos de manera muy especial a los representantes de las víctimas del conflicto armado que hoy nos acompañan, a los servidores de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de la Procuraduría General de la Nación y de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, así como a los invitados especiales por parte de la Cooperación Internacional. Un saludo a los abogados y abogadas litigantes, a los observatorios universitarios, a los estudiantes que se están conectando hoy para aprender sobre nuestra jurisprudencia. La paz se está construyendo desde la juventud colombiana. La relatoría de la JEP cumple principalmente el objetivo de titular temáticamente y hacer publicidad inmediata a las providencias con un propósito orientador en términos técnico-jurídicos. Los destinatarios de esta información jurisprudencial son los diversos tipos de usuarios internos y externos y expertos y no expertos del sistema de justicia transicional. Agradecemos también a la Secretaría Ejecutiva de la JEP por este espacio y al equipo de Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les recordamos que esta transmisión cuenta con subtitulación Close Caption y para activarlo se pueden dirigir a la barra de herramientas seleccionando la opción Activar subtítulos en directo. Comenzamos entonces con este lanzamiento con las palabras del presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Él es abogado de la Universidad de Los Andes. Desde 2018 hace parte de la sección de apelación de la JEP, de la cual fue presidente. Ha sido magistrado y presidente de la Corte Constitucional, defensor del pueblo y creador del sistema de alertas tempranas de esta entidad. También fue director de la División de Derechos Humanos de la UNESCO, miembro permanente del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y mediador ante la Comisión Especial para el Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenido, magistrados y fuentes. Muchas gracias. Buenos días. Saludo a todos los aquí presentes. Saludo a los representantes de varias embajadas, de organizaciones internacionales, a la directora de redactoría, doctor Lina Nilo. Realmente gracias a la cooperación internacional podemos poner en marcha este juzgador que será una herramienta muy importante desde la redactoría. La jurisdicción especial para la paz en sus tres años de vida ya ha producido más de 35 mil, 40 mil decisiones. En este momento ha comenzado ya a proferir las primeras providencias sobre determinación de hechos y conductas, lo cual va a llevar a resoluciones de conclusiones a sentencias. Y realmente se trata de una jurisdicción que está expresando y articulando la justicia transicional en todos sus aspectos. Dada la centralidad de las víctimas, tenemos la obligación de que esa actuación judicial en la cual participa de manera dialogada con los jueces de la JEP, con los jueces de la JEP, con los comparecientes, sea conocida a la mayor brevedad posible y a través de una herramienta que haga fácil su búsqueda, que haga efectiva la determinación de los temas que resultan ser vitales para la defensa de los derechos de las víctimas e igualmente los derechos de los propios comparecientes en términos de debido proceso. La jurisdicción es una jurisdicción que está fundamentada en fuentes específicas, más que ninguna otra jurisdicción. Tenemos como fuentes directas la Constitución, los códigos, pero igualmente tenemos como fuentes el derecho escenario internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Es pues un derecho a la vez que nacional, un derecho global. Y este derecho es el que se va expresando a través de decisiones sobre determinación de máximos responsables, sobre la definición de situación jurídica de todos los comparecientes, determinaciones y providencias que son del mayor interés para quienes directamente participan en estos procedimientos, pero igualmente para toda una vasta audiencia nacional de víctimas, para la academia, para quienes están siguiendo la experiencia colombiana con una experiencia muy novedosa, inédita, en el campo internacional. Dado que es un derecho global, nacional, requerimos efectivamente de un mecanismo que permita a cualquier persona, a cualquier niño, adolescente, compareciente, víctima, académico, nacional, extranjero, poder efectivamente acceder a los contenidos de esta producción de jurisprudencia, que sin duda va a ser muy importante y cada vez lo será, no solamente en el concierto nacional, sino en el concierto internacional. Esto pues supone un trabajo muy grande por parte de la red de la autoría para efectivamente ser el canal de divulgación, pero una divulgación que sea democrática, que sea participativa, que permita precisamente a todas las personas, sino necesariamente a quienes manejan las categorías jurídicas, acceder a los contenidos y a sus decisiones y a la trascendencia de esas mismas decisiones. Sin una herramienta tecnológica, informática como esta sería muy difícil. Por eso agradecemos vivamente a la cooperación internacional por un apoyo que es fundamental para también acceder a la justicia, que es una modalidad también de debido proceso. La justicia no puede ser clandestina, tiene que ser conocida y tiene que efectivamente poder esta servir para conocer cuáles son los derechos y las obligaciones y cuáles son al mismo tiempo aquí las responsabilidades. Saludamos pues a la cooperación, felicitamos al equipo que ha estado trabajando en esta herramienta, particularmente agradecemos a la relatora, la doctora Diana y a la doctora Milo, que siempre ha sido prácticamente el curador, el guardián de nuestra relatoría en la jurisdicción especial para la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cifuentes, por sus palabras y les invitamos a todas y todos a consultar la cartilla de contenidos del buscador especializado de jurisprudencia, Relati. Está disponible en el enlace que les estamos compartiendo en este momento en el TANES evento. A continuación se dirigirá a ustedes el magistrado coordinador de la relatoría, el doctor Danilo Alfonso Rojas Betancourt. El magistrado Danilo Rojas es presidente de la sección de apelación de la JEP, es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional y cuenta con estudios a nivel de maestría en Derecho de dicha institución. Es especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue magistrado en el Consejo de Estado y presidente de la misma corporación. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos acompañan, especialmente a las delegaciones de las embajadas que nos apoyaron en esta fase de trabajo en la relatoría, a Marcela López por su apoyo igualmente importante en este trabajo. Bueno, el principal reto de un banco de datos jurisprudencial es determinar dos, digamos, son dos cosas básicamente. Uno, saber si allí está toda la información que en un momento determinado se requiere para desentrañar un tema. Y segundo, saber que lo que allí está se puede recuperar de manera sencilla y de manera fácil. Esta segunda parte es absolutamente esencial y por eso se aplicó particularmente en esta primera fase de trabajo en la relatoría adelantar no solamente la constitución y configuración de la base de datos de jurisprudencia de justicia transicional de la JEP, sino la forma de recuperar la información a través de este buscador, que es lo que se va a presentar formalmente en el día de hoy, luego de un trabajo concienzudo y un trabajo muy responsable de todo el equipo de la relatoría, aquí en Felicito de antemano. Esta recuperación de la información de manera idónea, esto es, sin lo que se llama, sin el ruido y sin el silencio informático, es el gran reto de todas las bases de datos. Tratar de hacer búsquedas muy pertinentes, lo que aspiraría, por ejemplo, un usuario de la JEP, sea una víctima, sea un magistrado de la JEP, es que la situación que lo está indagando, por la que se está indagando en ese momento, ojalá existiera en el banco de datos de la JEP, pudiera localizar el párrafo específico que le resuelve su problema. Eso es lo que aspira, por ejemplo, un magistrado que está resolviendo un caso, que un caso anterior pudiera encontrarlo inmediatamente, y ojalá la línea pertinente, esa es la gran aspiración. Yo creo que esta combinación a la que invita la técnica de análisis jurisprudencial con las herramientas informáticas, a eso trata de apuntar. Las herramientas informáticas, por supuesto, facilitan mucho la búsqueda de la información precisa, pero generalmente genera mucho ruido, como cuando se hacen búsquedas en Google, por ejemplo, por una palabra X, y salen un millón de datos. Y aquí, entonces, para evitar eso que se llama el ruido informático, demasiada información que no es relevante, se combina esa herramienta informática con el análisis jurisprudencial, que es lo que ha hecho el equipo de relatoría con cerca del 70% de las providencias que se encuentran en la base de datos, que son alrededor de 8500 providencias, y ya hay unas cerca de 5000 fichas, esto es de providencias analizadas debidamente en las fichas jurisprudenciales. Y este análisis, yo creo que es el gran aporte adicionalmente a la realización del tesabro jurisprudencial, porque en este análisis, pues se trata de determinar la tesis o las tesis que se están defendiendo en cada una de las providencias, y esto es un trabajo que no siempre resulta fácil, porque no siempre están debidamente formuladas las tesis en las distintas providencias, porque no siempre están debidamente formulados los problemas jurídicos en las distintas providencias. Entonces, el trabajo del analista, en este caso del equipo de relatoría, es precisamente detectar cuál es verdaderamente el problema o los problemas jurídicos que se resolvieron y cuál es la respuesta que se le da a esos problemas jurídicos, que es en lo que consiste precisamente las tesis jurisprudenciales. Entonces, este banco de datos que fundamentalmente responde al conjunto de tesis jurisprudenciales va a ser muy importante no solamente por el volumen de información, por la pertinencia de la información que allí se tiene, sino especialmente por la herramienta que facilita la búsqueda del mismo, que es precisamente lo que hoy se va a presentar oficialmente. Hay otros, digamos, trabajos por venir de la relatoría. Esta es la primera fase de trabajo de la relatoría que incluye esta base de datos de tesis jurisprudenciales, de problemas jurisprudenciales. Se está avanzando en la base de datos de casos. Es importante conocer los distintos casos que se han tratado en la jurisprudencia transicional, no solamente las tesis jurisprudenciales, sino los casos. Esto simplemente para ahondar en los distintos argumentos de búsqueda para facilitarle al público en general la localización de lo que le interesa trabajar. Estamos igualmente avanzando para ponernos al día porque estamos atrasados en los boletines de jurisprudencia, pero esperamos en breve poder dar noticias sobre este boletín de jurisprudencia que va a ser importante para ir dándolos una especie de adelanto de lo que más recientemente esté sacando la jurisdicción en las distintas salas y secciones. Yo creo que es algo importante para destacar también el trabajo que ha hecho la relatoría en materia de la cartografía jurisprudencial que permite, a la manera como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mapear un poco la región a la cual pertenece tal o cual decisión que se haya proferido. Como se sabe, el conflicto armado en Colombia se produjo a lo largo y ancho del país y las providencias que se están produciendo pues tienen que ver con esas distintas regiones del país. Esta cartografía jurisprudencial entonces va a facilitar un poco la localización ya territorial y el impacto territorial que eventualmente puedan tener estas jurisprudencias. En fases más avanzadas del proyecto Relatoría esperamos tener formas más dinámicas de la divulgación para aprovechar las tecnologías, no solamente hacer bases de datos clásicas sino digamos formas de divulgación más eficaces si se quiere, más actuales con estos podcast, pequeños videos, etcétera. Y también hacer particularmente trabajos de líneas jurisprudenciales sobre distintos temas, sobre distintos énfasis, sobre temas diferenciales, étnicos, de género, víctimas, etcétera. Es decir, la Relatoría está en este momento a todo vapor y hoy se presenta para beneplácito de la jurisdicción y para beneficio de todos los distintos usuarios de la jurisdicción que van desde víctimas, defensores, abogados, jueces, miembros de la jurisdicción y comunidad nacional e internacional en general. Hoy tenemos, repito, la presentación de uno de sus más importantes productos. Nuevamente, felicito al equipo de Relatoría por ese gran trabajo y nuevamente muchas gracias, como ya lo señaló nuestro presidente y fuentes a los apoyos dados por las embajadas de Suecia y la embajada inglesa en este trabajo, al igual que la OEM. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Danilo Rojas y a continuación le cedo la palabra a Marcela López Rojas, quien es subdirectora del programa de paz de la Embajada de Reino Unido en Colombia. Ella es profesional en relaciones internacionales y ha trabajado en temas de seguridad, derechos humanos y paz por más de 10 años en Colombia, con organizaciones de la sociedad civil, internacionales y en el sector público. Desde el 2016 se desempeña como subdirectora del programa de paz de la Embajada Británica en Colombia. Gracias Marcela y bienvenida. Bueno, un cordial saludo a todos y todas, un saludo al presidente de la JEP, magistrado Cifuentes, al magistrado Danilo Rojas, a las víctimas, a otros delegados de la comunidad internacional y a los asistentes a este evento. Agradecemos la invitación a participar en este espacio para nosotros como Embajada. Es un gusto poder acompañar el lanzamiento del sistema Relati que surge de un apoyo de varios socios como ya lo han mencionado como Suecia y la OIM. Desde la Embajada Británica y del Fondo de Paz y Estabilidad seguiremos apoyando al sistema de justicia verdad, reparación y no repetición en Colombia. Este apoyo ha sido permanente a la JEP y en especial para poder desarrollar acciones que busquen garantizar el derecho a las víctimas del acceso a la justicia. En esta oportunidad apoyar la consolidación de un equipo cuya misión fue un proceso interno de digitalización, transcripción de las providencias y fichas, construcción de este buscador, contribuir a todo el proceso de consolidación y documentación de las acciones de la JEP y en especial al proceso de difusión de estas decisiones proferidas para nosotros es muy importante. Este tipo de acciones como ya lo han mencionado contribuyen no solamente al fortalecimiento de la JEP como institución sino también a generar condiciones y canales de acceso y difusión de la información, procesos que para nosotros son fundamentales para que la ciudadanía y las víctimas tengan acceso a todos los procesos que está desarrollando la JEP. Nuestro compromiso con las víctimas y con el sistema de justicia transicional es permanente y esperamos seguir apoyando acciones como estas. Muchas gracias y éxitos en la jornada en la que esperamos conocer de manera mucho más detallada cómo funciona este buscador. Gracias. Muchas gracias, Marcel. Agradecemos a la Embajada de Reino Unido, a la Embajada de Suecia y a la Organización Internacional para las Migraciones por este importante apoyo. Le recordamos, por favor, también diligenciar su registro y asistencia a este evento y, por supuesto, a consultar la cartilla de contenidos del buscador especializado de jurisprudencia Relati. Está disponible en el enlace que les hemos estado en el chat de este evento. A continuación, les presento al equipo de capacitadores que nos acompañarán en esta jornada por parte de la Relatoría General de la JEP. La relatora, Diana del Pilar Restrepo, tiene una maestría en estudios legales internacionales del Washington College of Law de American University. Es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la misma universidad. Abogada y filósofa de la Universidad Sergio Arboleda y fue relatora de la sección quinta del Consejo de Estado, así como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. De nuevo, un gusto tenerla con nosotros, Diana. Gracias, Karen. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos los asistentes, un agradecimiento especial por sus generosas palabras a nuestro presidente, a nuestro magistrado coordinador. Asimismo, un saludo para nuestros cooperantes, el gobierno de Suecia y el gobierno de Reino Unido, quienes hicieron posible no solo el lanzamiento de la herramienta tecnológica, sino el desarrollo de más de 2.000 fichas de jurisprudencia durante los meses de lanzamiento de este proyecto. Es un honor para mí poder presentar a nombre de los y las integrantes de la relatoría ante este público selecto este producto, el cual ha sido también posible gracias al apoyo de todo el equipo que trabaja por La Paz de Colombia, los servidores y las servidoras de la Jurisdicción Especial para la Paz, a quienes saludo también especialmente en esta mañana. En la mañana de hoy nos conectamos en la virtualidad para darle la bienvenida a esta herramienta tecnológica y hemos preparado para ustedes una dinámica de conocimientos generales sobre el acceso a la información pública de las decisiones de la JEP. El interés es conectarnos con el auditorio a pesar de la virtualidad y en este ejercicio me acompaña una de las analistas de jurisprudencia de la relatoría, la abogada Aisha Umaña. Buenos días, Aisha. Por favor, cuéntanos cómo vamos a desarrollar interactivamente esta dinámica con el público. Bienvenida. Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor poder estar con ustedes y compartir este trabajo que llevamos haciendo por casi tres años y por fin presentarle a la ciudadanía nuestro buscador que con mucho orgullo vamos a enseñarles a utilizar. Como dice la relatora, vamos a iniciar con unas breves preguntas para poder establecer una dinámica un poco interactiva con los participantes, salirnos un poco de la costumbre de solo escuchar a una persona. Vamos a lanzar unas preguntas que les van a aparecer en su pantalla. Son preguntas de conocimiento general sobre la JEP, no son preguntas difíciles. No estamos evaluando a nadie. Las preguntas, las respuestas van a ser totalmente anónimas. Solo queremos desarrollar una dinámica que nos permita pasar el mensaje y que nos permita a ustedes también participar con nosotros. Entonces, relatora, voy a publicar la primera pregunta. Por favor, lancemos entonces la primera pregunta. Invitamos a todos nuestros asistentes a votar masivamente en las distintas opciones que les vamos a presentar. Ya debe estar apareciendo el formulario, la encuesta virtual. La primera pregunta que tenemos para nuestro público es qué tipo de documentos creen ustedes que están publicados en el buscador de la relatoría o qué esperan nuestros usuarios encontrar en el buscador de la relatoría. Todas las decisiones judiciales suscritas por las y los magistrados de la JEP, las decisiones de fondo con sus aclaraciones y salvamentos de voto que cuenten con orden de publicación por parte de la magistratura, la normatividad aplicable a la JEP, los acuerdos del órgano de gobierno y las decisiones judiciales proferidas por la magistratura o todas las decisiones de las altas cortes de Colombia que están relacionadas con la competencia de la JEP y su funcionamiento. Invitamos a todos y todas a enviarnos, por favor, sus respuestas en el formulario. Y, Aisha, vamos viendo, auditando qué tantas respuestas tenemos. Se nos lanzó la segunda pregunta. Devolvámonos a la primera para que todos y todas puedan votar. deben estar viendo en este momento los resultados. Tenemos 44% todas las decisiones judiciales suscritas por los y las magistradas de la JEP, 38% las decisiones de fondo con sus aclaraciones salvamentos de voto que cuenten con orden de publicación de la magistratura, 8% la tercera y un 11% todas las decisiones de las altas cortes. Relatora, su mayoría la primera, segunda y después la segunda. Gracias, muchas gracias. Pues contarle a nuestro público que en el buscador especializado de jurisprudencia de la JEP no van a encontrar todas las decisiones suscritas porque hay muchas de las decisiones que son firmadas por los magistrados y magistradas de la JEP que son decisiones de mero impulso procesal o de mero trámite y esas decisiones no constituyen fundamentalmente más allá de impulsar el proceso jurisprudencia. Por ende, la relatoría en la opción B es la correcta, publica solamente las decisiones de fondo con sus respectivas aclaraciones y salvamentos de voto en cuanto cuenten con una orden de publicación porque recuerden que algunos de los asuntos sometidos a conocimiento de la jurisdicción y a conocimiento de nuestros magistrados y magistradas cuentan con la debida reserva legal y en ese sentido la relatoría solo publica lo que cuenta con una orden de publicación explícita de magistratura por eso este canal es el canal oficial porque casi que está precertificado no solo su contenido sino su autorización frente a la publicación por temas de reserva esto en garantía de los derechos de las víctimas y de nuestros comparecientes. Ahí ya adelante sigamos con la segunda pregunta. Estoy lanzando la segunda pregunta del relatora esta pregunta es ¿cuánto se demora publicando la relatoría una decisión después de enviada por los despachos? Una semana un día hábil no hay tiempo definido diez días hábiles. Bueno, esta pregunta va dirigida a que nuestros participantes evalúen lo que consideran la efectividad en la publicación de las decisiones por parte de relatoría ¿qué consideran ustedes? ¿la relatoría no publica dentro de un tiempo definido o en qué espacio temporal está publicando la relatoría los contenidos y actualizándolos? Bienvenidas todas las respuestas. Llegamos 54 votos voy a esperar 10 segundos más para recibir más votos en la última pregunta participaron 75 personas recuerden que sus respuestas son totalmente anónimas no estamos evaluando a nadie Aló Gracias Aisha para nuestros participantes que desean tener alguna pregunta en este momento los invitamos a compartirnos sus inquietudes a través del chat tenemos todo un equipo todo el equipo de relatoría pendiente de sus inquietudes trataremos de atenderlas en la medida en que vamos haciendo la presentación por favor y los invitamos a utilizar el chat de esta capacitación para expresarnos sus opiniones sus preguntas y demás entonces dentro de las respuestas tenemos 24 votos ¿cuánto se demora la relatoría publicando? algunos algunos asistentes consideran que nos demoramos una semana otros un día hábil la gran mayoría piensa que no hay un tiempo definido y algunos consideran que son 10 días hábiles realmente respuestas muy plurales lo cual nos agrada porque podemos conectarnos con ustedes en la mañana de hoy que no sea simplemente una exposición magistral y contarles que la relatoría de la jurisdicción por mandanto de nuestro reglamento general versión del año 2020 y dentro de nuestras funciones establecidas por el órgano de gobierno acuerdo 032 se indicó que la relatoría tiene un día hábil para publicar las decisiones una vez que son enviadas a nuestra dependencia esto significa que ustedes pueden tener la certeza de que los contenidos que están en nuestro buscador relati en cualquiera de sus tres motores se van a actualizar en un día hábil esto se refiere por supuesto puntualmente a la publicación de providencias porque la titulación que hace el equipo de relatoría el análisis estático de cada una de las decisiones toma un tiempo adicional pero las decisiones de la jurisdicción están en manos del público en garantía del principio de máxima divulgación que se nos impone por el acuerdo de paz en un día hábil máximo ahí ya continúa por favor voy a lanzar la tercera pregunta relatora la den ver en sus pantallas en este momento ¿qué hace la relatoría de la JEP? muchas personas no saben exactamente qué hacen las relatorías de las altas cortes y resultan ser muy importantes para la ciudadanía entonces la opción A es notificar las decisiones por medio de la página web de la entidad B publicar y resumir todas las decisiones con un método propio y único de sistematización C publicar y titular titular y clasificar temáticamente las decisiones mediante análisis jurisprudencial en fichas de contenido literal de atender al público realizar búsquedas de decisiones y entregar la jurisprudencia aplicable a un caso concreto certificando la postura oficial recibimos sus respuestas pueden encontrar algunas luces para esta respuesta en el discurso que el magistrado Danilo hizo sobre la relatoría de la JEP él explicó un poco en qué consiste nuestra misión y qué estamos ofreciendo a la ciudadanía vamos 65 votos vamos a esperar 10 segundos más muchas gracias a todos y todas por su participación recibir tantos votos nos alegra mucho sabemos que estamos interactuando con la audiencia que estamos pudiendo pasar el mensaje y que estamos haciendo una dinámica interesante para todos y todas vamos 80 votos no podríamos mandar el mensaje para votar porque tengo la señal mala bueno lamentamos que no puedas recibir los mensajes sin embargo acá los estamos leyendo gracias por por tu interés de todas formas vamos a enviar todo un contenido pedagógico donde pueden encontrar las respuestas a todas estas preguntas y en caso de que puedas participar pues será una alegría para nosotras bueno ya tenemos 89 votos vamos a cerrar el poll tenemos una gran mayoría que dice publicar titular y clasificar temáticamente las decisiones mediante análisis jurisprudencial en fichas de contenidos literarios 67% y un 27% publicar y resumir todas las decisiones con un método propio y único de sistematización vemos que el mensaje del magistrado danilo pasó bastante bien porque la gran mayoría respondió bien a una pregunta que no era necesariamente fácil nosotros publicamos titulamos y clasificamos temáticamente las decisiones mediante análisis jurisprudencial en fichas de contenido y literal lo último es muy importante porque nosotros queremos darle la tranquilidad y la certeza a la población que las fichas tienen extractos textuales de las decisiones que ahí no hay ninguna redacción propia de alguna de los de las abogadas o abogados que están analizando las decisiones y lo que encuentran ahí es exactamente lo que están diciéndolos y las magistradas en sus decisiones las clasificamos por temas y ustedes en relati como les va a explicar más adelante la relatora podrán encontrar los resultados y todo lo que necesitan vamos a lanzar la última pregunta en esta parte de la dinámica esta es una pregunta bastante breve más adelante haremos otras preguntas para seguir en contacto con ustedes esta es la última en esta parte ¿cuántas decisiones de fondo sin contar salvamentos y aclaraciones de voto están publicadas aproximadamente a la fecha aproximadamente 2.000 500 un poco más de 5.000 un poco menos de 8.000 otra vez el doctor Danilo ya les dio unas pistas en su discurso vamos a ver quienes le atinan al número vamos 29 votos hasta el momento 38 seguimos recibiendo sus respuestas para recordarles en el chat estamos recibiendo sus preguntas todo el equipo de la relatoria está muy pendiente si tienen alguna duda si quieren hacer alguna pregunta sobre la capacitación no duden en escribir por el chat bueno ya tenemos 76 votos en este momento el 28% considera que más de 5.000 decisiones y el 30% un poco menos de 8.000 y otro 32% aproximadamente 2.000 tenemos el orgullo de contarles que en la página de la relatoria de la JEP ya hay en este momento 7.596 decisiones disponibles para que ustedes puedan verlas puedan leerlas de acceso totalmente gratuito y público asegurando el principio de máxima publicidad de las decisiones judiciales de la JEP la relatoria continúa trabajando en obtener todo ese compendio jurisprudencial y poder publicarlo en su buscador a medida que estas son enviadas pero ya tenemos casi 8.000 decisiones que ustedes pueden acceder sin ningún problema y más de 8.000 contando salvamentos y aclaraciones de voto de nuestros y nuestras magistradas muchas gracias por su participación voy a dejarlos con la relatora de la JEP quien va a explicarles el buscador por palabra clave y el tesauro yo los acompañaré más adelante para otra parte de nuestra capacitación muchas gracias gracias a ti Aisha por favor me confirman si estamos viendo en este momento la página principal de la jurisdicción el home de nuestra página de la JEP ustedes lo pueden encontrar digitando en cualquiera de los motores de búsqueda de su predilección en la dirección www.jep.gov.co aquí entonces ustedes pueden encontrar dentro del menú principal el menú de la relatoría aquí cuando ustedes dan clic inmediatamente el home directamente los envía al buscador especializado de jurisprudencia de la JEP Relati que es la herramienta que estamos presentando el día de hoy Relati cuenta con tres motores de búsqueda el primero de ellos es el que ustedes encuentran justo cuando se ingresa a la dirección de Relati este es un buscador como su nombre lo indica general es un buscador de texto completo vamos a presentar todas las funcionalidades una por una a lo largo de esta capacitación esto es simplemente un mapeo para que ustedes sepan dónde encontrar los motores de búsqueda de Relati y a dónde acceder si tienen algunos problemas para visualizar el contenido que se está proyectando no duden en entrar directamente en sus navegadores en sus teléfonos celulares a g.gov.co o a nuestra dirección directamente de Relatoria punto g.gov.co y allí pueden consultar todo lo que les estoy presentando el primero entonces de los motores de búsqueda el buscador por texto completo tiene cuatro opciones específicas de búsqueda la primera de las opciones permite consultar de manera general en un texto completo el contenido de las decisiones de la jurisdicción aquí están alojadas todas las más de ocho mil decisiones que tenemos publicadas al día de hoy una segunda opción le permite al usuario encontrar información dentro de la sala o sección de su interés así que no tienen que navegar dentro de las ocho mil decisiones pueden navegar puntualmente en la sala o sección de su interés traemos aquí pedagógicamente las siglas que se están manejando dentro de las decisiones jurisprudenciales y los nombres completos de cada una de las salas y secciones de la JEP aquí está la producción de las salas de justicia y la producción del tribunal para la paz en una tercera opción de este buscador texto completo full text o buscador general ustedes pueden aplicar filtros distintos por sala o sección por fecha de la providencia por tipo de documento y lo bueno es que estos filtros son combinables como les digo más adelante haremos ejercicios directamente nuestra herramienta por lo pronto estamos haciendo un barrido un mapeo general por último les presentamos nuestro buscador temático también es un buscador full texto permite encontrar información en cualquiera de los campos de la ficha jurisprudencial ustedes en el buscador temático entonces van a estar navegando dentro de los resúmenes técnicos que hace la relatoría de la jurisdicción especial para la paz con esto presentamos el primero de los motores de búsqueda recuerden es el motor de búsqueda general o motor por texto completo la segunda opción de búsqueda es la opción de búsqueda por palabra clave esta opción es mucho más especializada que el buscador texto completo también la vamos a navegar y vamos a interactuar con ella durante esta capacitación la búsqueda por palabra clave o el buscador por palabra clave es en sí mismo un motor subespecializado cuenta con más de 23 criterios de búsqueda que son totalmente combinables incluido el tesoro de la jurisdicción especial para la paz que también lo vamos a ver más adelante y una novedad importante como la anunció nuestro magistrado coordinador es la presencia de los bancos decisionales tenemos entonces la posibilidad de tres motores de búsqueda también se pueden utilizar de manera combinada donde los jueces el público en general el público especializado puede filtrar información desde los casos concretos desde los problemas jurídicos que la jurisprudencia está resolviendo y las tesis jurisprudenciales o las reglas de derecho este último banco decisional es especialmente útil para los estudios jurisprudenciales que constituyen precedente o constituyen línea de jurisprudencia porque aquí el equipo de relatoría también lo vamos a ver más adelante hace una analítica desde la lectura estos extractos además son textuales por lo que ustedes pueden tener fidelidad de su contenido el tercero de los buscadores el tercer motor es el buscador por listado de decisiones como su nombre lo indica es un buscador que enlista toda la jurisprudencia de la JEP ustedes aquí pueden navegar dentro del repositorio entero dentro de las más de 7500 decisiones de fondo con sus respectivas aclaraciones y salvamentos o pueden encontrar organizada la información por la sala o sección de su interés los invitamos también a navegar en este menú que se despliega en el lado izquierdo y en el home que como ustedes pueden ver ubica la última decisión que se ha publicado por parte de la relatoría y en ese sentido dejaría expresado de manera general cuáles son los tres motores de búsqueda continuamos entonces con la presentación Aisha no sé si tenemos alguna pregunta del público ¿no? perdón estaba hablando con el micrófono redator hay muchas expresiones de que les gusta la dinámica y el entusiasmo algunas personas manifiestan que no pueden ver la pantalla del buscador a esas personas les manifestamos que entren a www.hep.gov.co hagan clic en la pestaña relatoría y pueden ustedes mismos irnos acompañando durante la capacitación pues toda la información es totalmente pública y además sería un ejercicio muy bonito porque van a poder aprender a usar el buscador a medida que les vamos explicando gracias a mí me corresponde a mí me corresponde presentar el tesoro jurisprudencial de la JEP y el buscador por palabra clave decidimos iniciar por el buscador más potente o más especializado debido a que esta es la herramienta más novedosa relatora relatora se le apagó el micrófono ay perdón gracias aprovecho para comentarle que hay una pregunta en el chat audiencias contenidas en medios audiovisuales con determinaciones de fondo también estarán publicadas en el buscador o solo en material de contenido documentos por ahora relatí solamente está trabajando material de contenido documental estamos en desarrollo de una titulación de las audiencias sin embargo recordarle a toda nuestra audiencia que muchas de estas audiencias son reservadas para las partes que tienen una asistencia reservada para partes y víctimas pero es algo que estamos explorando frente a la operación entonces de la relatoría y agradeciendo por la información del inconveniente técnico del micrófono me corresponde también dar un contexto de lo que es nuestra operación y puntualizar algunos aspectos que fueron indagados en la dinámica anterior la relatoría general de la JEP como fue anunciado por nuestro presidente y nuestro magistrado coordinador cumplen principalmente con la función de titular temáticamente y hacer publicidad inmediata a las providencias esto se hace con un propósito orientador desde el punto de vista técnico jurídico los destinatarios de la información jurisprudencial son los diversos tipos de usuarios tanto internos como externos es decir que este buscador se presenta tanto para los usuarios especializados internos dentro de la jurisdicción como los externos y no expertos en el sistema de justicia transicional hablar de divulgación jurisprudencial efectiva es reconocer que existe una imperiosa necesidad de que la información llegue a todos y cada uno de los posibles destinatarios de esta información de manera oportuna y eficaz aún más si pensamos en los grupos focalizados los grupos de víctimas o los grupos a los cuales se les debe aplicar un enfoque diferencial en su tratamiento que también está transversalizado desde la propia divulgación de la jurisprudencia el público que pueda tener dificultades con el lenguaje bien sea porque es un lenguaje muy técnico bien sea porque el idioma español mismo es una barrera comunicacional eso es lo que hace que el tesauro jurisprudencial que es un catálogo de temas organizados de la jurisprudencia exista el tesauro entonces está creado para facilitar el entendimiento del quehacer institucional y acercar la jurisprudencia al público es aquí donde es importante entonces resaltar como ya lo dijeron nuestro magistrado presidente y nuestro magistrado coordinador la gran necesidad de decodificar el lenguaje técnico el lenguaje técnico suele estar presente en cómo se expresan los temas jurídicos y para facilitar aún más los productos pedagógicos el conocimiento y la integración de la ciudadanía de las víctimas de los comparecientes de todas las personas interesadas en el sistema de justicia transicional y puntualmente en el trabajo de la JEP la misión primordial de la relatoría es garantizar ese conocimiento de esa integración garantizar el acceso público a las decisiones judiciales de la JEP y por eso para mí es muy grato poderles presentar el día de hoy esta herramienta ahí ya creo que tenemos una encuesta para que nuestro auditorio interactúe con nosotros nuevamente y nos puedan remitir qué ejemplos quieren ustedes que nosotros busquemos qué decisiones les interesaría que el buscador encontrara algunos temas de pronto de su interés si por tiempo no nos da para responderle a todos y todas no se preocupen la relatoría habilitará un canal de comunicación electrónico para responder las consultas que ustedes nos envíen así que los invitamos a participar Aisha continúa en efecto relatora acabamos de publicar en el chat un enlace que está abierto al público para que ustedes nos describan decisiones que tengan en la mente que quisieran ver de la JEP y que no han podido ver más adelante durante la capacitación vamos a responder algunas que podamos según la afluencia que tengamos de preguntas no tienen que ser datos muy técnicos lo que les permita a ustedes identificar la decisión sea el compareciente sea qué pasó en la decisión sea la fecha porfa escríbanos en ese enlace que les acabamos de publicar y vamos a estar trabajando en ellos para más adelante al final de la capacitación mostrar cómo ubicarlas relatora Gracias Aisha pues con esta mención entonces podemos continuar con la explicación de lo que significa el tesauro de jurisprudencia para poder explicar el funcionamiento del buscador por palabra clave es sumamente importante conectar a nuestra audiencia con qué significa que es un tesauro jurisprudencial aquí les traigo unas imágenes que son como muy orientativas frente a las funciones que cumple un tesauro el tesauro de jurisprudencia es en realidad una herramienta tecnológica que le permite a una entidad o a un público especializado clasificar temáticamente de manera unificada los documentos el objetivo primordial del tesauro entonces es brindar esas categorías en las cuales la relatoría va a ser la clasificación documental de manera que es transparente para todo el público la forma como debe buscar la información y cómo la relatoría la está leyendo y la está extractando en su día a día del análisis jurisprudencial en este caso como los documentos que se trabajan son documentos judiciales estos suelen ser documentos con un lenguaje muy técnico y de esa forma los usuarios entonces tratan de utilizar su lenguaje natural independientemente de su nivel de especialidad para encontrar los temas aquí entonces hay una barrera de diálogo porque si el usuario está buscando con un lenguaje natural pero las decisiones están escritas en un lenguaje especializado a menos de que exista un puente entre ellos dos no va a haber manera de que uno llegue al otro allí es donde nace el tesauro de jurisprudencia el tesauro es una herramienta que como lo dijo el presidente democratiza el acceso a la información pública los documentos judiciales se deben decodificar para que los usuarios puedan consultar de forma si bien organizada los contenidos si bien estructurada jurídicamente con un sentido profundo la producción jurisprudencial debe ser accesible a todos los públicos de todo nivel esta herramienta entonces como les decía es la herramienta que permite que cualquier persona conozca o no conozca el término exacto con el que se trabajan los temas dentro de la jurisdicción dentro de la magistratura de la jurisdicción pueda acceder a su contenido de forma ágil y rápida independientemente de su nivel de especialidad estas imágenes entonces les muestran a ustedes dos de las funciones que cumple un tesauro en una primera medida el tesauro le permite a la persona interesada en un tema que no es experta en el tema que no maneja el vocabulario experto apropiar en su cotidianidad el uso correcto de los términos judiciales entonces el tesauro es una herramienta realmente pedagógica porque aunque el usuario no sepa cómo se llama un determinado fenómeno jurídico no solamente lo va a encontrar sino que va a aprender la terminología eso acerca a los jueces a la ciudadanía a las víctimas y a los comparecientes si se dan cuenta el tesauro orienta en sus consultas especializa al usuario y lo hace más técnico así aunque el usuario no conozca de nuevo la palabra exacta de un fenómeno y utilice su lenguaje común gracias al tesauro va a poder encontrar el tema que le interesa por otro lado otra de las funciones del tesauro como lo pueden ver en la segunda imagen es sugerirle palabras a quien consulta le muestra relaciones que de pronto eran invisibles en el lenguaje común le permite a los usuarios relacionar conceptos jurídicos complejos de manera que intuitivamente navegando el mapa de términos el usuario va a encontrar incluso temas que no estaba buscando pero que están relacionados con su tema de consulta esto es lo que comúnmente se utiliza cuando se hace una búsqueda en internet alguien está buscando por ejemplo una bicicleta y entonces el motor le sugiere lugares donde puede ir a pasear en la bicicleta o lugares donde puede encontrar todo tipo de herramientas para el mantenimiento de su bicicleta esa es la función de un tesauro conectar entonces y asociar temas que tradicionalmente no tendrían un nivel de jerarquía no son el género ni la especie ya lo vamos a ver también más adelante con con la la jurisprudencia y los temas de la jurisprudencia aquí entonces quiero entrar a mostrarles ya una vez en contexto frente a lo que es un tesauro y para qué sirve mostrarles y presentarles por primera vez el mapa de palabras clave del tesauro de la jurisdicción especial para la paz ya vamos a ver algunos datos estadísticos pero en primera medida contarles que este buscador lo encuentran dentro de la pestaña de búsqueda dentro del buscador por palabra clave aquí se despliega completamente el mapa de términos jurisprudenciales aquí entonces ustedes pueden ir navegando dentro del tema de su interés estas son relaciones de género especie aquí ustedes encuentran en azul los términos que han sido trabajados por la jurisprudencia de la JEP y pueden seleccionar el tema de su interés y aquí en la herramienta de búsqueda va a arrojar algunos resultados con la jurisprudencia que sea pertinente a esa búsqueda adicionalmente a estas palabras clave recuerden que entre más palabras clave utilicemos pues obviamente va a ser mucho más difícil que se ubique un resultado como hay varias decisiones tenemos más más de 1047 decisiones clasificadas dentro del tema de competencia personal de la JEP pues el motor mientras va y busca en la base de datos trae todos los resultados aquí les estoy presentando absolutamente todo lo que tiene que ver con las decisiones proferidas tanto por las salas como por las secciones aquí encuentran jurisprudencia del tribunal y jurisprudencias de la sala de justicia en el tema de competencia personal de la JEP nuestro buscador organiza los contenidos y realmente ustedes pueden navegar no solamente en el detalle de la ficha sino en el detalle de la decisión vamos a navegar un poco más este mapa de términos para poder comprender cómo funcionan sus relaciones porque es importante entender por qué hay unos términos en azul unos términos en negro ustedes se preguntarán por qué algunos aquí sí puedo copiarlos en la barra de búsqueda fíjense que cuando yo agrego este término a través de la barra de búsqueda se va a agregar al motor y realmente ahí es que puedo hacer una consulta entonces el usuario puede o navegar en el mapa terminológico o seleccionar exactamente el tema que le interesa como hicimos con el ejercicio de competencia personal no sucede lo mismo con las palabras que se encuentran en negro y entre corchetes estas palabras son los que lo que se denomina en un tesauro técnicamente un metatérmino para no confundirnos en esa terminología simplemente dejarle claro a nuestra audiencia que estos términos que se encuentran en negro son términos que nos sirven a nosotros simplemente para hacer la estructura no va a haber jurisprudencia clasificada porque realmente no conceptualmente no denotan ningún fenómeno jurídico son simplemente estructurales entonces cuando ustedes naveguen el mapa tengan presente que los términos que sirven para hacer estructura no son temas dentro de la jurisprudencia de la jurisdicción especial para la paz por el contrario los temas que ustedes encuentran en azul son temas que pueden a través de esta flechita pequeña que se llama copiar en la barra de búsqueda pueden encontrar el tema de su interés y adicionalmente una vez despliegan cada uno de los términos fíjense como la relatoría ha hecho todo un trabajo de clasificación temática que incluye la nota bibliográfica exacta de donde nace ese término entonces sí el tesauro no solamente es una herramienta de clasificación documental sino es una herramienta que homogeniza el lenguaje el público la ciudadanía no va a estar en manos de la subjetividad de quien clasifica la información para poder encontrar un tema realmente son los temas que han sido decantados desde una fuente legal y desde una fuente jurisprudencial entonces ustedes por favor consulten nuestras notas bibliográficas porque esto también orienta a la consulta para saber si el tema que yo estoy buscando tal como ha sido definido por la ley realmente es el que estoy en ese momento consultando veamos entonces otros ejemplos donde se presentan algunas relaciones fíjense como dentro del tema de competencia y jurisdicción tenemos una relación de género especie con la competencia de la JEP y dentro de la competencia de la JEP podemos tener diversos temas adicionales estos son los términos específicos de un subgénero que se llama competencia de la JEP el usuario puede navegar del tema más general al tema más concreto entonces esto es bien importante porque le va a permitir al ciudadano perfeccionar su búsqueda o empezar desde lo más general o empezar desde lo más específico dependiendo de su necesidad otra de las cosas muy importantes que permite el tesoro de la jurisdicción especial para la paz es orientar frente a cuáles son las asociaciones los términos que tradicionalmente están asociados y ustedes dirán bueno ¿por qué están asociados esos términos? si nosotros miramos jurisprudencia para poner un ejemplo de exintegrantes de las FARC-EP generalmente este tema ha sido buscado el tema el tema de la jurisprudencia en donde los casos son sobre exintegrantes de las FARC-EP estos temas generalmente siempre van cruzados en la búsqueda con el tema de cuáles son las certificaciones que emiten las autoridades a nivel nacional que certifican su pertenencia al grupo entonces generalmente cuando alguien está buscando jurisprudencia sobre la pertenencia de un exintegrante de las FARC-EP al grupo está buscando también jurisprudencia relacionada a la certificación del CODA o a la certificación que acredita su condición de miembro de las FARC-EP por la oficina del alto comisionado para la paz este tema de los relacionamientos es lo que entonces permite que cuando un usuario busca un tema el tesauro lo orienta hacia otro tema que está relacionado que de pronto no era inicialmente lo que estaba buscando pero que puede servir a su tema de búsqueda hasta aquí entonces digamos que la presentación del tesauro simplemente indicarles que el tesauro tiene muchas más funcionalidades tiene muchas más como sí como aspectos a tener en cuenta para su usabilidad no solamente lo van a encontrar en el buscador por palabra clave sino dentro de nuestros vocabularios controlados lo van a encontrar dentro de tesauro una vez que dan clic al tesauro vuelven a encontrar el menú esquemático también tenemos un diccionario donde ustedes pueden navegar el término y aquí en la información general del tesauro esto es público absolutamente todos los ciudadanos lo pueden consultar tenemos un nivel de relacionamiento según el nivel de profundidad terminológica que ha venido trabajando la jurisprudencia de la jurisdicción lo que les mencionaba de los términos alternativos o términos sinónimos los términos que se están clasificando las decisiones acá tienen algunas gráficas frente a esta herramienta el tesauro es un organismo vivo que nace del avance de la jurisdicción y que nace del avance de la jurisprudencia de la JEP me corresponde entonces en unos minutos empezar a presentar algunos ejemplos de cómo se busca en el buscador por palabra clave Aisha algunos comentarios de nuestro público sobre el tesauro sí relatora puntualmente tenemos a Camilo que pregunta el tesauro está sincronizado con el que tiene la rama judicial me imagino que hace referencia al glosario de la rama judicial que está publicado en la página web de ellos Gracias Aisha pues en realidad el tesauro nace de un modelo generado desde las altas cortes de Colombia en este momento no estamos conectados porque estamos apenas en la indización de la jurisprudencia una vez que contemos con un catálogo ya aprobado a través de un órgano creado por la presidencia de la jurisdicción denominado el comité de tesauro yo creo que podemos iniciar a hacer esas conexiones muchas gracias a nuestro participante es algo que tenemos previsto hacer porque la jurisprudencia debe ser consultada digamos que de manera unívoca en todos los tribunales nacionales a continuación entonces y agradeciendo la pregunta me corresponde entonces presentar la 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 dinámica de búsqueda vamos a hacer unas búsquedas en vivo con nuestros participantes por temas de tiempo pues hemos seleccionado algunas pocas pero esperamos que sean de su interés no olviden igual enviarnos algunas sugerencias de búsqueda que ustedes nos quieran presentar por favor ahí ya confirmame si se está viendo la presentación creo que si relatora se estaba viendo hace un momento en este momento estamos viendo el buscador relativo entonces vamos inicialmente a navegar la la primera pregunta que quiero lanzarle al público esto nace de las consultas que nos han hecho jurisprudencialmente a la relatoría los usuarios diariamente buscan información de su interés entonces este es un primer caso que les quiero presentar soy un agente del estado que no pertenece a la FARN a la fuerza pública fui condenado por concierto para el inquirico hecho quisiera saber qué necesito para poder acceder a la JEP y a qué beneficios tendré derecho esta es una consulta que en realidad nos pregunta por el caso de los sometimientos voluntarios puntualmente el caso de los agentes estatales no integrantes de la fuerza pública también ha habido jurisprudencia sobre el caso de los terceros civiles y entonces vamos a mirar cómo este usuario que se pregunta por este sometimiento voluntario como un tipo de compareciente de agente no integrante de la fuerza pública puede encontrar la información de su interés entonces aquí vamos a encontrar que dentro aparte del tesauro que es el que ya les mostré tenemos otros criterios que son totalmente combinables con el tesauro aquí vamos entonces a seleccionar el tipo de compareciente de interés del usuario el tipo de compareciente entonces es un agente del estado no integrante de la fuerza pública a NIFPU por su sigla jurisprudencialmente acuñada porque recuerden que todos los vocabularios controlados que manejan la relatoría nacen o de la norma o de la jurisprudencia en efecto la persona se está preguntando por un tema de sometimiento fíjense como no solamente puedo navegar aquí el mapa de palabras clave sino tengo un diccionario y acá en el diccionario pues está organizada todos los términos de manera alfabética pero además si lo que yo quiero es digitar el contenido el tesauro me va orientando esto para conectarnos con la parte inicial de la presentación esto para conectarnos con los usuarios que van digitando un contenido y el tesauro es el que los va guiando hacia lo que quieren buscar entonces en efecto el caso que estamos buscando es el de un sometimiento voluntario de un agente del estado no integrante de la fuerza pública aquí les presento la nota bibliográfica de este término y más abajo pueden consultar qué niveles de relaciones tiene este término con el resto del tesauro por si el usuario quiere expandir su búsqueda y en la síntesis del caso fíjense como ya hemos seleccionado un tipo de compareciente y hemos seleccionado un tema puntual el tema del sometimiento voluntario pero además quiero encontrar un caso puntual un caso específico que haya trabajado el delito de la condena de cohecho y adicionalmente al cohecho que haya sido la persona condenada por concierto para delinquir entonces basta con que el usuario digite la búsqueda de su interés es un motor sumamente sensible por lo que es importante digitar de manera correcta porque si no no va a arrojar resultados entonces aquí sí es bien bien importante que tengan en cuenta la forma en que se digitan los contenidos es un buscador el de síntesis del caso full texto está buscando dentro de todos nuestros repositorios por síntesis del caso y aquí a la mano derecha independientemente de cuántas opciones ustedes hayan escogido en este momento estamos haciendo una búsqueda por tema por tipo de compareciente y por síntesis del caso estamos mezclando tres de nuestros motores aquí al lado derecho encuentran la pestaña de búsqueda y allí simplemente digitando buscar fíjense que el número de resultados va a depender de cuántos criterios estoy utilizando esta es una búsqueda muy específica porque estamos buscando delitos puntuales vamos a ver qué tan efectiva fue esta búsqueda entonces aquí en efecto vemos que este es un caso de un sometimiento voluntario de un agente del estado no integrante de la fuerza pública esta es una decisión de primera instancia en la solicitud de sometimiento y podemos encontrar dentro de la síntesis del caso que en efecto el caso que estudió el juez transicional incluía componentes tanto del delito de cohecho como el delito de concierto para delinquir lo cual es una búsqueda precisa frente al caso que me interesa frente al tipo de compareciente veamos que el tipo de compareciente es en efecto un agente del estado no integrante de la fuerza pública y como esta es la decisión de primera instancia el buscador también trae la resolución perdón el auto de sección de apelación del tribunal que constituye el órgano de cierre de la jurisdicción el documento que resuelve el recurso de apelación en el sometimiento y que cierra digamos que el asunto en el caso de Musa Besaile también tenemos otra ficha que nos es traída por el motor de búsqueda también porque contiene dentro de la síntesis del caso el cohecho y contiene también el tema del sometimiento y adicionalmente acá ustedes encuentran que en efecto es un caso de sometimiento voluntario de agente estatal del agente de estado no integrante de la fuerza pública aquí entonces para decirles que nuestro tesauro se conecta con los 37 criterios de búsqueda incluyendo las opciones de síntesis y análisis sobre víctimas y vamos a hacer un segundo ejemplo el segundo ejemplo entonces vamos a manejarlo ya sin utilizar el tesauro de pronto queremos hacer una búsqueda más especializada por un caso concreto entonces digamos que nosotros tenemos casos vamos a mirar el segundo ejemplo nos dice la persona que consulta sé que es un requisito importante para poder someterme a la JEP demostrar que pertenecía a la guerrilla de las FARC sin embargo no sé cómo puedo mostrar eso y para poder acceder a la JEP pues necesita saberlo lo único que este consultante tiene es una declaración extrajuicio entonces este es un tema de la validez de la declaración extrajuicio en tratándose de la validación de los sometimientos de exintegrantes de las FARC y así es como dentro del tesauro nosotros debemos ir para una búsqueda precisa al caso concreto donde se haya analizado valga la redundancia casos en los que se haya analizado la declaración extrajuicio y entonces acá fíjense cómo yo puedo digitar libremente el contenido y luego voy a buscar entonces una tesis puntual donde se haya en efecto evaluado si esa declaración extrajuicio cumple o no cumple con los requisitos de la competencia personal de la jurisdicción fíjense cómo este buscador que estoy presentando en efecto es un buscador especializado y por eso el tesauro está arriba para orientar al usuario por si no sabe cómo buscar un tema específico arriba tiene la nota bibliográfica y otros recursos con los que puede contar realmente este usuario está buscando si hay jueces que han estudiado la competencia personal y casos específicos en los que se haya encontrado que el compareciente pretende demostrar su pertenencia al grupo mediante una declaración extrajuicio esto es jurisprudencia sentada frente a la a la posibilidad de probar la pertenencia a las FARC con una declaración extrajuicio ya hay varios pronunciamientos de sección de apelación pronunciamientos incluso reiterados vamos a ver el primero de ellos en efecto como les comentaba hay una línea jurisprudencial bastante consolidada de negar incluso a nivel de la apelación los beneficios porque los certificados probados por declaraciones extrajuicio por parte de los comparecientes no son suficientes para demostrar la pertenencia al grupo esto porque existe unas certificaciones mucho más específicas que si son las validadas por la ley bien entonces la competencia para evaluar entonces esta persona que se hace esa pregunta bueno no me sirve una declaración extrajuicio y puede navegar en las distintas opciones para verificar que en efecto los comparecientes no cumplen el factor de competencia personal cuando tratan de evidenciar su pertenencia al grupo mediante una certificación extrajuicio entonces acá hay jurisprudencia reiterada sobre el tema ¿qué hago? no puedo certificarme no puedo certificar mi pertenencia el usuario que nos consulta ¿cómo hago entonces para certificarme? aquí puede entonces usar el tesauro y en el tesauro va a buscar qué tipo de certificación qué tipos de certificaciones está aceptando la JEP para demostrar esa competencia personal entonces tenemos dos escenarios la certificación del CODA y la certificación que acredita la condición de miembro de las FARC-EP por la oficina del acto comisionado para la paz fíjense cómo el usuario podía no conocer la sigla OACP o puede no saber qué es la oficina del acto comisionado para la paz y al digitar certificación o al digitar certificado el tesauro es el que le está trayendo la información aquí la nota bibliográfica para que el usuario o pues cualquier ciudadano desde las normas pueda saber bueno qué significa esto de la certificación de la oficina del acto comisionado para la OACP y fíjense cómo al darle buscar voy a tener resultados desde la propia jurisprudencia este motor se conecta con la ficha y la ficha se conecta con la decisión pero las decisiones también son consultables directamente en estos motores de búsqueda aquí ustedes tienen una previsualización de la decisión la pueden navegar la pueden cortar la pueden imprimir realmente esto es un contenido certificado porque siempre va a estar alojada la decisión original en nuestros motores de búsqueda por lo que es de libre acceso adicionalmente pueden ustedes encontrar entonces en este tema de la certificación de la acreditación ante la oficina del alto comisionado para la paz encuentran 163 resultados que son 163 fichas en las cuales la jurisprudencia ha evaluado el tema de cómo se certifica la competencia personal mediante la acreditación certificada valga redundancia por la oficina del alto comisionado para la paz vamos a hacer otra búsqueda con el tesauro porque la idea de este taller más que ser una exposición magistral es navegar con la herramienta entonces vamos a hacer una búsqueda en la cual vamos a volver a utilizar el tesauro resulta que como les decía acá hay un menú que es totalmente alfabético y este menú fíjense como al lado izquierdo si ustedes dan clic en cualquiera de las letras les va a presentar una lista homogenizada de los términos es tradicional encontrar términos en negro y términos en azul fíjense que el término que prefiere la relatoría por ejemplo es ámbito de aplicación material para la amnistía pero hay usuarios que lo conocen como ámbito de competencia material en la amnistía o requisitos para la competencia material vamos a mirar esto que se denominan los términos equivalentes los términos equivalentes son el lenguaje del común como la gente del común entiende los fenómenos jurídicos alguien puede hablar de acreditación alguien puede hablar de factor alguien puede hablar de presupuesto alguien puede hablar de requisito eso también incluso pasa en la jurisprudencia estos términos están en minúscula porque son términos no preferidos si por ejemplo yo digito factor entonces fíjense como el tesauro aunque yo no busqué ámbito de aplicación como lo denomina la ley lo busqué por factor de competencia el tesauro inteligentemente a través de los términos que le equivalen son sinónimos del lenguaje del común nos está llevando a un lenguaje mucho más especializado que es el que maneja la normatividad y la jurisprudencia de la JEP entonces vamos a hacer otro ejemplo navegando aquí con este listado terminológico vamos a buscar sigamos con el ejemplo del consultarte al exintegrante de las FARC-EP queremos ver casos y bueno fíjense que acá me pasó que cuando digito el otro término yo tenía uno anterior no se preocupen acá al lado derecho tenemos un borrador podemos reiniciar la búsqueda sin perder lo que hemos consultado aquí encontramos entonces exintegrante de las FARC-EP y otra forma de llegar al tema de la certificación navegando con el mapa terminológico es buscando alfabéticamente las certificaciones que se emiten para probar la pertenencia al grupo acá tenemos entonces de nuevo el término de certificación que acredita la condición de miembro de las FARC y entonces con sólo el tesauro sin necesidad de utilizar la síntesis del caso del problema jurídico y la tesis también podemos llegar a la información de nuestro interés tenemos aquí casos de integrantes de las FARC y certificación de la OACP esto también puede ser filtrado para que ustedes lo sepan los casos por ejemplo en los que los sujetos procesales son los comparecientes exintegrantes FARC-EP por seguir con el ejemplo que hemos puesto pedagógicamente podemos buscar únicamente por ejemplo dentro de la jurisprudencia de la sección de apelación que ha dicho la sección de apelación sobre ese tema en específico aquí tenemos unos resultados y ustedes pueden incluso filtrar por fecha filtrar o sea sub perdón lo dije tema sub filtrar por fecha subfiltrar por tipo de documento estos detalles del resultado también se pueden navegar yo creo que me queda poco tiempo pero quiero hacer un último ejemplo tal vez no sé si me da el tiempo para hacer dos más vamos a tratar de hacer este un poco más rápido aquí tenemos una entrevista las personas generalmente siguen la jurisprudencia de la JEP porque nos ven en las noticias hay mucho interés público frente a los casos de la JEP por eso es que nuestro buscador también trabaja la posibilidad de encontrar por caso como encuentro el caso de Omaira Rojas Cabrera alias Sonia a quien se le concedió una amistía en la JEP seguramente la persona que nos hace esta pregunta estaba siguiendo los estaba siguiendo las noticias se percató de que en efecto hay un caso que ha sido fallado en la JEP generalmente los casos son de la mayor actualidad y por esa razón es que nos preguntan mucho nos consultan la jurisprudencia digamos por caso entonces la búsqueda por caso tenemos varias maneras de encontrar un caso en el buscador Relati la que me corresponde explicarles a ustedes en mi intervención es la de la por dónde buscarla por palabra clave aquí dentro de criterios de documento ustedes pueden encontrar la posibilidad de digital el nombre del compareciente o del peticionario y entonces basta con digitar el nombre completo recuerden que la JEP trabaja con los nombres propios de las personas entonces recuerden que el tema de si están buscando un alias anterior o un alias por el que se reconoció una persona mejor búsquenlo por síntesis del caso porque el nombre del compareciente como lo dice el campo es su nombre no es su alias es su nombre entonces aquí tenemos el nombre de la persona o María Rojas Cabrera y entonces yo quiero encontrar específicamente resultados de toda la jurisdicción fíjense como acá salen decisiones de la SAI acá salen decisiones de la sección de apelación sale incluso una primera instancia de una acción de tutela en el caso de Mayra Rojas o sea que el tesauro conecta a toda la jurisdicción independientemente del órgano que la profiere y también nos permite navegar dentro de las primeras y segundas instancias en las solicitudes por ejemplo de apertura de incidente de verificación en este caso y entonces realmente aunque no estoy buscando por tema estoy buscando por un criterio específico este resultado me permite encontrar sobre ese caso todo lo que ha dicho la JEP adicional podemos también buscar el mismo caso el caso de Mayra Rojas porque la consulta nos está indicando que la persona sabe que se le otorgó una amnistía a la compareciente entonces hay amnistía de sala y entonces cuando yo digito amnistía me sale amnistía de sala y en efecto puedo volver a digitar el nombre de la compareciente O Mayra Rojas Cabrera y volver a buscar aquí entonces me aparecen los resultados mucho más específicos ¿por qué? porque agregué que quiero ver solo las decisiones en el caso de O Mayra Rojas que tienen que ver con la amnistía la concesión de la amnistía y demás tengo un último ejemplo que pues no quiero dejar por fuera también a nuestros consultantes integrantes de fuerza pública entonces tengo este último ejemplo es una persona que es integrante de la fuerza pública él manifiesta haber sido condenado en la justicia ordinaria por extorsión y omicidio en persona protegida indica que quiere beneficiarse con una reclusión en establecimiento militar está buscando un caso reciente que sea similar al suyo así con estos criterios de búsqueda fíjense como entre más información nos da el usuario es mucho más sencillo hacer la la búsqueda vamos a entonces como sabemos que el consultante es una persona de fuerza pública vamos a seleccionar el tipo de peticionario compareciente como fuerza pública en el caso en la síntesis del caso nos indica que ha sido condenado por los delitos de extorsión extorsión y por el delito de homicidio en persona protegida simplemente digitar los datos que nos da el propio consultante porque utilizo la síntesis del caso porque como lo manifestaba el doctor Danilo los casos sí que son bien importantes en la jurisdicción y nuestro objetivo con este campo de síntesis del caso ya la abogada Aisha Omaña les explicará un poco cómo es la metodología de encontrar el caso concreto encontrar estos casos la síntesis del caso nos permite entonces encontrar puntualmente por delitos una búsqueda vamos entonces a ubicar un caso de fuerza pública que en efecto acá vemos el tipo de compareciente fuerza pública y en efecto encontramos que es una persona del ejército nacional que recibió un beneficio de libertad transitoria acondicionada y anticipada y aquí encontramos dentro de la síntesis del caso las menciones a los delitos de extorsión y de homicidio agravado aquí encontramos entonces el homicidio en persona protegida y encontramos la extorsión yo tengo algunos ejemplos más de pronto los podemos dejar para el final yo creo que se me acabó el tiempo y quisiera darle paso a la siguiente presentación la hará una de las analistas de jurisprudencia que todos los días lee y trabaja esta información que estamos buscando hoy en Relati Aisha bienvenida adelante Karen no sé si quieres presentarnos a la abogada muchas gracias Diana y a todo el equipo de la relatoría por esta iniciativa por animarnos a consultar esta herramienta de búsqueda que es tan importante para la jurisdicción especial para la paz les queremos recordar que por favor diligencien el listado de asistencia y el enlace que pueden ahí ingresar en este enlace que les compartimos en nuestro chat del evento retomamos entonces con Aisha ella es analista de jurisprudencia de la relatoría abogada de la universidad nacional de colombia especialista en derecho procesal y penal becaria en la maestría en litigio estratégico de derechos humanos de la universidad de cornell eeuu y desde 2019 es integrante del equipo jurídico de la relatoría de la JEP Aisha gracias por estar con nosotros de nuevo Karen muchas gracias relatora muchas gracias por la introducción bueno de nuevo buenos días a todos y todas muchas gracias por toda la participación para nosotros esta presentación le da sentido a todo nuestro trabajo que hemos realizado durante estos últimos tres años y nos pone nos hace muy orgullosos saber que estamos pudiendo contribuir a la construcción de paz en este país voy a explicarles cuál es el trabajo de la de la de la relatoría puntualmente de los de los y las abogadas de la relatoría de la JEP esto resulta muy importante porque es 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 relevante saber cómo funciona el buscador qué es la información que les estamos ofreciendo y cuál es el proceso de análisis jurisprudencial y de calidad muy estricta que estamos llevando para poder ofrecerles este resultado les voy a mostrar internamente cómo funciona el software relativo para que ustedes entiendan y poder saber mejor cómo hacer estas estas búsquedas también para que ustedes tengan la certeza de que el producto que le estamos ofreciendo es de la máxima calidad acá tienen una ficha de jurisprudencia en blanco este es el módulo interno que no ve el público donde los y las abogadas estamos trabajando para darle la información tenemos unos datos de identificación puntualmente el asunto que es el nombre del caso por ejemplo en el asunto de Omaira Rojas como les estaba explicando la relatora o en el asunto del caso 003 acá les identificamos a grosso modo sobre qué trata la decisión el radicador feo conti si ustedes quieren buscar ya puntualmente un documento que saben que tiene ese radicado la actuación procesal es decir la etapa procesal y el procedimiento al que pertenece por ejemplo una primera instancia de una solicitud de libertad condicionada o el llamamiento a una versión voluntaria en un procedimiento de reconocimiento de verdad y responsabilidad el peticionario compareciente que puede ser directamente el compareciente en la JEP o cuando hay organizaciones de víctimas el MOVICE el colectivo Orlando Falsborda estarían acá cuando hacen sus solicitudes de medidas cautelares como les explicaron ustedes nosotros escogemos solamente cuando se ha aceptado el sometimiento a qué grupo de comparecientes pertenece la persona sobre la cual se está tomando la decisión y enseguida llenamos una parte que se llama el título síntesis del caso y la síntesis del caso esto es algo muy bonito porque para la JEP lo más importante es la ciudadanía y nosotros estamos haciendo un esfuerzo permanente para que las decisiones sean lo más comprensibles posibles pero además ayudar a ese entendimiento de las decisiones entonces vamos a explicarles con un caso Sergio dice soy papá de Diego mi hijo fue víctima del conflicto armado y sé que hay una decisión en la JEP sobre él sin embargo es muy larga y no logro entender algunos temas en la síntesis del caso nosotros vamos a ayudarles a entender esos temas puntualmente que aunque sea muy larga tenga 50 60 páginas no importa en un pedazo muy breve vamos a exponerles dos partes fundamentales de la decisión uno el contexto en el que se tomó el contexto de las diferentes decisiones evitando temas procesales porque se llega a este punto y dos las razones con las cuales la decisión fue tomada puntualmente la decisión que estamos analizando voy a leerles una síntesis del caso rápidamente un miembro del antiguo gaula recibe la libertad transitoria condicionada y anticipada debido a que cumple los requisitos para su otorgamiento incluyendo haber estado privado de la libertad por más de cinco años al tratar del delito relacionados con ejecuciones extrajudiciales entonces se preguntarán ¿qué tiene que ver con Sergio? vamos más adelante en la descripción de la síntesis entonces un miembro del ejército nacional recibió el beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada por un delito de homicidio agravado sin embargo acude a la jurisdicción porque está siendo investigado y condenado por la comisión de otros delitos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en un primer caso en un primer caso la misión táctica antiextorsión número 034 marcial aprehendieron a tres jóvenes y les causaron la muerte vamos a imaginar estos son casos los ejemplos que les estoy dando son hipotéticos la ficha es real es la resolución la ficha de la resolución SDSJ 0547 entonces ¿qué pasó con estos tres jóvenes? asimismo aprehendieron un combate con miembros de grupos armados para lo cual dispararon fusiles y explotaron granadas para que los habitantes del sector pensaran que había enfrentamientos armados después hay un segundo caso que no lo voy a leer y me voy a ir a la parte donde les explicamos qué pasa en esa decisión en función de lo anterior la sala de definición de situaciones jurídicas revisa si el compareciente cumple los requisitos para el otorgamiento de la libertad condicionada transitoria y anticipada cumple si el régimen de condicionalidad debe tener en cuenta las medidas diferenciales de satisfacción de los derechos de las víctimas indirectas menores de edad tal vez el hijo de Sergio y tres si procede la acumulación de las actuaciones judiciales ya que se trata de varios casos entonces esta síntesis del caso como ustedes pueden ver busca explicarles la decisión de manera clara sin usar palabras complejas jurídicas explicarles todo el contexto y que cualquier persona que necesite entender qué está pasando la jurisdicción pueda hacerlo ya si quieren revisar los argumentos más precisos que tomó la decisión pues nos vamos a la segunda parte digamos más jurídica de la ficha que se trata del problema jurídico y de lo de las tesis jurisprudenciales incluidas las palabras clases entonces una la analista de jurisprudencia por ejemplo Camila Mesa una de nuestras analistas de jurisprudencia está haciendo su análisis jurisprudencial tiene la decisión y ella tiene que identificar cuáles son las ratios decidentes o tesis jurisprudenciales porque recordemos que en Colombia tenemos un sistema mixto donde aunque nos basamos en la ley por supuesto los precedentes son aplicables y casos similares tomados en decisiones de últimas instancias pueden ser aplicadas a otras decisiones acá es donde se vuelve muy importante para el usuario jurídico saber cuáles son esos problemas jurisprudenciales y poder utilizarlos en sus apelaciones o para los mismos magistrados como contaba el doctor Danilo poder identificar directamente cuál es el caso y poder coger exactamente esa frase y replicarla en otra decisión por eso resulta muy importante entonces Camila Mesa ingresa acá con una técnica de extracto textual donde quitamos nombres propios y datos personales por supuesto los pueden ubicar en la decisión pero ahí los quitamos ella ingresa ahí la tesis jurisprudencial saca el problema jurídico si está textual como decía el doctor Danilo o reconstruyéndolo con la mayor prudencia posible y agrega las palabras clave en esta parte del buscador como les explicaba la relatora por ejemplo acá agrego sometimiento de miembro de la fuerza pública vamos a ver cómo se ve esto en un caso hipotético entonces Camila dice soy servidora de la procuraduría general de la nación voy a apelar porque la argumentación jurisprudencial de la primera instancia no me convence es sobre sometimiento de miembros de la fuerza pública y los compromisos que adquieren no obstante el tema es muy amplio y no tengo tiempo para reconstruir la línea jurisprudencial ¿qué hago? Camila entonces se puede ir a buscar una decisión que sea sobre sometimiento de miembros de la fuerza pública una palabra clave y compromisos que adquieren es decir si ustedes redactan compromisos les va a salir la opción más adecuada que sería compromisos claros concretos y programados acá vamos a ver una de las fichas por ejemplo que nos sale no hago el ejercicio esto lo pueden hacer perfectamente en el buscador solo que lo preparé para ustedes por supuesto pero pueden hacerlo sin ningún problema vamos a tomar este caso que es la decisión de la sala de definiciones 1571 en el asunto de Jesús Armando Arias Cabrales el general del ejército que se sometió a la JEP puntualmente tuvo que presentar ese compromiso claro concreto y programado y acá en la tesis jurisprudencial 7 esta es una decisión muy importante tiene muchas tesis Camila las identificó todas muy bien y estas tesis acá encontramos una tesis donde dice las palabras claves justo que está buscando la servidora de la procuraduría sometimiento de miembros de la fuerza pública y compromiso concreto claro y programado entonces acá tenemos identificada nuestra tesis que dice la tesis bueno problema jurídico debe un general retirado del ejército nacional presentar un compromiso concreto programado y claro con relación a la voluntad de contribuir a los derechos de las víctimas al recibir un beneficio de libertad condicionada y anticipada frente a la condena por los hechos ocurridos durante la recuperación del palacio de justicia esto es un caso emblemático por ahí alguien en el chat nos preguntaba precisamente sobre estos regímenes de condicional y a estos compromisos que a los que se someten los comparecientes que dice la sala tesis jurisprudencial 7 teniendo en cuenta que en la presente decisión se otorga un beneficio provisional en favor de un agente del estado miembro de la fuerza pública condenado por la comisión de un delito antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado interno dado el carácter condicional del beneficio en cuestión y la entidad del delito por el cual se sometió condena el general deberá presentar una propuesta de aporte en el cual se refleje el compromiso concreto programado y claro en relación con la voluntad de contribuir a la realización del derecho a las víctimas en sus tres ejes a saber a la verdad plena a la reparación integral y a la repetición so pena de perder el beneficio que en la presente resolución se concede entonces ustedes como pueden ver acá en este ejercicio todas las tesis provispronciales son extractos textuales no tengan tengan toda la tranquilidad que las abogadas y los abogados no estamos escribiendo decisiones estamos tratando de hacer el trabajo por ustedes y hacer más fácil el acceso a las decisiones para que ustedes las puedan utilizar y replicar en sus análisis jurídicos pero no solo esto tenemos una parte muy bonita que son los análisis de las víctimas y enfoques diferenciales para la JEP lo más importante son las víctimas del conflicto armado tenemos el principio de centralidad de las víctimas que nos obliga también a nosotros relatoría de la JEP sacar toda esa información relevante sobre las víctimas en este punto no solo manejamos una técnica de tesis jurisprudencial es decir de precedente el argumento principal con el cual se tomó la decisión sino que acá también sacamos extraemos esos argumentos de paso que son importantes que tal vez no fueron los que llevaron a tomar la decisión en concreto pero que son importantes conocerlos y que las víctimas del conflicto armado quieren conocerlos entonces acá en esta parte de análisis de víctimas nosotros hacemos ese trabajo Diana Larrota por ejemplo otra de nuestras analistas de la relatoría extractaría esta parte buscando sacar toda la información posible en este caso que es menos es mucho menor a todos los problemas jurídicos que hay en las decisiones y que queremos darle relevancia lo mismo pasa en el enfoque diferencial María Carolina Sánchez si tiene una Chávez perdón si tiene una ficha de jurisprudencia donde están hablando sobre un enfoque étnico racial un enfoque de género un enfoque territorial o un enfoque de grupo vulnerable ella siempre tiene las antenas puestas está muy atenta a identificar esa parte que está hablando sobre los pueblos indígenas de Colombia o sobre las mujeres víctimas del conflicto armado y extraer esa información para que ustedes la puedan encontrar después vamos a ver un ejemplo entonces el siguiente caso que les proponemos es Maori Maori dice soy miembro del pueblo Agua sé que hay decisiones en la JEP sobre mi comunidad pero no sé puntualmente qué dice ¿cómo hago para saber? entonces bueno como les decíamos las víctimas son muy importantes todos estos enfoques diferenciales son muy importantes son personajes fundamentales de nuestra construcción de paz y nosotros tenemos la obligación de poner atención a estas cosas y tratar de pasar el mensaje entonces le decimos a Maori claro Maori si hay decisiones sobre el pueblo Agua y hay una particularmente importante que les vamos a mostrar en este momento que es la decisión que prioriza la situación territorial de Ricaurte Tumaco y Barbacodas y puntualmente habla sobre el reconocimiento de Katsutsu el gran territorio Agua y los 32 cabildos indígenas asociados y representados por la unidad indígena del pueblo Agua asociación de autoridades tradicionales indígenas Agua Unipa claro que sí Maori hay decisiones sobre el tema y acá queremos que tú conozcas las decisiones tenemos la síntesis del caso la unidad indígena del pueblo Agua en representación del Katsutsu y sus 32 cabildos indígenas es acreditada como interviniente especial en el marco del caso 02 y que resulta muy importante esta ficha dos cosas si nos vamos al primer problema jurídico que acá lo están viendo vamos a ver precisamente esa acreditación cómo se hizo esa acreditación del pueblo y le decimos a Maori si tú estás acreditada como víctima con tu pueblo de acuerdo con el informe y sus anexos presentados por la Unipa se identificó lo siguiente el pueblo indígena Incal Agua se encuentra ubicado en los municipios de Tumaco Barbacos Ricaute Roberto Payán y Samaniego en el departamento de Nariño en ese sentido su territorio corresponde a la priorización del caso 002 la información aportada por la Unipa en los siguientes documentos encuentra relación con el escenario territorial priorizado y la temporalidad del caso 002 y acá les están hablando sobre cómo acreditan y cómo ese sujeto colectivo del pueblo indígena encuentra su acreditación dentro de un macro caso pero entonces nos vamos también evidentemente siendo una decisión que trata sobre los pueblos indígenas a ver qué están hablando sobre estos pueblos puntualmente tenemos varios tipos de enfoques como les dijeron esta ficha también tiene un enfoque de género pero vamos a buscar el etnico racial porque es lo que estamos presentando en este momento entonces vamos a leer una parte del enfoque hay varios enfoques etnico raciales que se resaltaron y por ejemplo la implementación de los enfoques étnico racial territorial y de género adoptados por la JEP permite vivenciar los daños en el marco del conflicto armado y generar impactos diferenciados y desproporcionados de manera particular a los pueblos indígenas mujeres y niñez el conflicto armado crea un escenario permanente vulneración a los derechos que ha llevado incluso a poner en riesgo la pervivencia de la cultura de sus pueblos la relación de la mujer territorio el vínculo a la integralidad desde lo individual y colectivo la posibilidad de mantener la fuerza espiritual atada a la vida material de generación en generación los efectos e impactos graves de impactos de graves consecuencias sobre las mujeres sus culturas comunidades y territorios han sido comprendidos y diferenciados desde enfoques epistemológicos como los estudios de la interseccionalidad entonces decimos a Mahori si Mahori hay una decisión sobre el pueblo acá tienes la ficha si no tienes la capacidad o el tiempo para leer las 30 40 páginas que compone esa decisión acá tienes una ficha de 4 o 5 páginas donde con todo el respeto por la profesión de los magistrados con todo el respeto por la ciudadanía para que tengan la certeza de que es la mayor calidad la analista Diana Larrota extrajo esta decisión sacó los problemas jurídicos la analista Camila Mesa revisó que estuviera todo revisó que no se le saliera nada y la relatora lo aprueba publicarlo para poder ponerlo a disposición de la ciudadanía y que ustedes puedan utilizar todas estas casi 5.000 fichas de jurisprudencia en sus trabajos del día a día o en sus vías precisamente en torno a la construcción de paz de este país les agradezco mucho la atención en estos minutos ahora le doy paso al ingeniero artista programador de nuestro software que Karen en este momento va a presentar muchas gracias por toda la atención bueno muy buenos días para todos y para todas me corresponde explicar los motores de búsqueda tanto de texto libre en la jurisprudencia como de fichas jurisprudenciales y el mapa jurisprudencial el motor de búsqueda de texto libre el cual consulta hace la consulta en las providencias que han sido emitidas y publicadas por la relatoría para este buscador se pueden utilizar comillas se pueden utilizar conectores como el I como el O esto para qué para que maximice la posibilidad de búsqueda de jurisprudencia e encontrar los resultados a continuación realizaré unos breves ejemplos acerca de unos breves ejemplos en los diferentes motores de búsqueda vamos a iniciar con el buscador en todas las decisiones es importante aclarar que al momento de realizar la búsqueda el software está consultando todo el repositorio de las 8500 más de 8500 providencias que en estos momentos cuenta la relatoría en su repositorio y más de 4100 fichas que en estos momentos están publicadas entonces para este caso les voy a compartir una presentación para este caso vamos a utilizar el motor de búsqueda de todas las decisiones Luis Enrique Luis Enrique es un docente de la facultad de derecho de una universidad y desea obtener información acerca de sobre todas las decisiones que hablen sobre carencia actual de objeto por hecho superado entonces para esto dentro del dentro del motor de búsqueda de todas las decisiones recordemos que podemos concatenar la palabra las comillas para encontrar el término exacto entonces para este caso vamos a colocar carencia actual de objeto por hecho superado carencia actual de objeto por hecho superado una vez nosotros iniciemos con la búsqueda el software va a identificar todas las providencias que tienen perdón creo que cometí un error de ortografía eso es importante tenerlo en cuenta ya que si cometemos un error de ortografía el software no va a encontrar el documento como tal voy a volver a escribir carencia actual de objeto por hecho superado bueno una vez iniciamos con la búsqueda como les decía anteriormente el software va a identificar todas las providencias que tienen esa palabra como les comentaba anteriormente tenemos que tener mucho cuidado con las comillas porque el software va a buscar el término exacto como está dentro de la providencia ahora dentro de los resultados también podemos hacer como una especie de prefiltro es decir nosotros tenemos una barra de búsqueda dentro de los cuales podemos ingresar por ejemplo si conocemos el radicado de la providencia podemos ingresarlo acá o simplemente podemos desplegar ir bajando y paginando los resultados que en este momento nos está arrojando el software para este caso tenemos una providencia que tiene como radicado la 128 vamos a descargar el documento y vamos a verificar de que si coincida con el número de coincidencias que nos aparece acá otra de las habilidades que tiene el aplicativo es que nos aparece el número de coincidencias que tiene el documento entonces ya sabe podemos descargar el documento en ocasiones el documento se tarda un poco en previsualizar si eso sucede podemos descargar directamente el documento para verificar que si esté la palabra y digamos que poder ver la providencia como tal entonces vamos a ver carencia véalo por acá y nos dice que tenemos cuatro resultados del término carencia actual de objeto otra de las de las habilidades que tiene el aplicativo que yo les comentaba anteriormente es poder hacer las búsquedas por medio de conectores como el i y como el o ahora vamos a hacer otra búsqueda y como ejemplo tenemos a Juliana Juliana es parte de un semillero de investigación y en este momento está recolectando información acerca de del sometimiento de personas que pertenecieron a grupos paramilitares ante la JEP y nos pregunta de que cómo puede encontrar esa información ahora podemos utilizar para este caso vamos a buscar grupos paramilitares grupos paramilitares y sometimiento grupos paramilitares y sometimiento dependiendo de la complejidad de la búsqueda si tenemos varios conectores si tenemos varios términos entre comillas el software lo que está haciendo en este momento es primero buscando el documento la providencia que tenga grupos paramilitares pero también adicional a eso que también me contenga la palabra sometimiento entonces dependiendo de la complejidad de la búsqueda puede tardar entre 5 a 10 segundos para este caso nos arrojó que tenemos 1096 resultados de los cuales dentro de sus documentos contienen el término grupos paramilitares y sometimiento hay una providencia que es la 7998 donde dentro de su documento vamos a revisar aquí en estos momentos como ustedes pueden ver ya nos muestra una previsualización del documento esta previsualización si bien podemos también con el scroll poder ver el documento también la podemos abrir en una pestaña nueva simplemente dando clic en el botón ventana emergente donde empieza a cargar el documento o simplemente descargar el documento ahora vamos a verificar de que esta providencia si contenga los dos términos que son grupos paramilitares vealo acá está y la palabra y el término sometimiento que para este caso tenemos varios términos varios varios términos de sometimiento ahora otra otra de la otra de las formas de realizar búsquedas un poco más complejas y para este caso vamos a tomar el ejemplo de la señora Elvira la señora Elvira nos dice en la JEP se ha estudiado algún caso de alcaldes o senadores que hayan estado vinculados con el paramilitarismo para este caso vamos a hacer una búsqueda por alcalde o senador y vamos a concatenarle la palabra paramilitarismo paramilitarismo ok entonces en estos momentos el software está trayendo todos los documentos que contienen la palabra alcalde que contienen la palabra senador y adicional a eso debe de tener el término paramilitarismo en estos momentos ya tenemos aproximadamente 222 resultados de los cuales vamos a hacer vamos a corroborar de que estos términos si estén dentro del documento para este caso vamos a elegir el primer el primer resultado vamos a descargar el documento dentro del documento debe de existir la palabra alcalde el término senador pero adicional a eso paramilitarismo el alcalde o senador o pueden existir los dos entonces para este caso al alcalde existe el término senador también existe y debe de existir paramilitarismo paramilitarismo acá está entonces es importante empezar a jugar con los con los conectores el ILO y las comillas para así maximizar la búsqueda otro de los resultados que también nos arroja para este caso está la 643 este documento es importante y es especial porque para este documento existe una de las dos palabras alcalde pueden ver alcalde no existe pero si existe senador esto que quiere decir por acá veanlo acá está entonces el software trajo lo que dice alcalde o senador y paramilitarismo otra otra de los de los motores de búsqueda es por sala y sección para este caso tenemos a Andrea Andrea es una estudiante de derecho y quisiera saber los pronunciamientos de la sala de amnistía o indulto sobre los temas relacionados con el territorio NASA ahora otra de las ventajas es que nosotros podemos redirigir la búsqueda a un despacho especial entonces para este caso podemos elegir la SAI o podemos elegir la sala de definición o la sala de reconocimiento en la sala de reconocimiento en estos buscadores también aplican los conectores y también aplican los términos encomillados o entre comillas para este caso vamos a elegir vamos a ingresar territorio NASA territorio NASA en estos momentos el software está buscando las providencias solo en la sala de reconocimiento que contengan el término territorio NASA que para este caso tenemos dos resultados que dentro de su contenido está el territorio NASA vamos a hacerla vamos a verificar territorio NASA acá está bueno otra otra de las herramientas muy importantes del buscador es por datos de identificación para este caso para este caso tenemos tenemos a Paula Paula es una ciudadana donde vio en en una rueda de prensa que se habló del caso 003 el de su caso norte de Santander en la que se presentó el autodeterminación de los hechos y conductas ocurridos en el Catatumbo durante el 2007 y 2008 vamos a hacer la búsqueda por datos de identificación aquí es importante conocer datos básicos del documento del cual yo quiero buscar que para este caso Paula conoce la sala o la sección el tipo de documento y tiene algo de conocimiento del caso o el asunto del documento entonces ahora vamos a hacer la búsqueda por datos de identificación que para este caso en la sala de reconocimiento necesito los autos que dentro de su dentro de su caso esté asesinatos y desapariciones forzadas asesinatos y desapariciones forzadas vamos a buscar y en este momento el software ya nos está arrojando el resultado de este auto que contiene toda esta información que ingresamos en el formulario de búsqueda otro de los de los motores de búsqueda importantes es el temático este buscador temático hace la búsqueda dentro de las fichas jurisprudenciales dentro del análisis que hacen los los integrantes de la relatoría para este caso tenemos a Alfredo Alfredo es un ciudadano y el vio en medios de comunicación que en la JEP había estudiado el caso del carro bomba en la escuela superior de guerra y quisiera saber cuál es el análisis de la sala frente al principio de distinción en el mencionado caso entonces para este caso podemos dentro del buscador temático podemos colocar los términos carro bomba carro carro bomba una vez ya tenemos los resultados del término carro bomba esta visualización y este digamos este motor de búsqueda también se puede utilizar en todos los resultados es decir yo tengo acá los resultados y este motorcito siempre va a aparecer en todos los resultados de los cuales me va a filtrar en digamos en los registros en los resultados valga la redundancia que nos nos saca el software para este caso tenemos podemos también buscar sobre sobre el caso del asunto que nos muestra acá es decir si yo conozco algo o conozco de pronto algún término o algo que haga referencia al caso o la actuación que para este para este caso yo quiero buscar dentro de dentro del caso que diga el nombre del compareciente Marilu Ramírez Vaquero entonces para este caso tenemos la ficha podemos ver digamos un resumen de la ficha ya si si queremos ver un poco más pues ya podemos descargar la ficha como tal de igual forma podemos ustedes pueden observar que cada problema jurídico pues tiene unas palabras clave y aquí es importante saber que si nosotros le damos clic a la palabra clave él nos redirige al al tesauro donde nos muestra toda la información acerca de este término términos relacionados genéricos y específicos bueno esto que en cuanto al buscador temático es importante también mencionar que el software no sólo no sólo cuenta con estos con estos motores de búsqueda sino que también dentro de su dentro de su desarrollo está el listado de decisiones para el listado de decisiones aquí nos muestra la jurisprudencia discriminada por despacho y por tipo de documento aquí es muy importante porque por medio de este módulo podemos compartir en redes sociales podemos buscar la 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 jurisprudencia por medio de su radicado por medio de la fecha de decisión y por medio de cuando tienen un radicado Orfeo o Conti un ejemplo es que yo necesito saber perdón listo de decisiones este Marcela Marcela es abogada y vio en medios de comunicación que la sección de apelación profirió la segunda sentencia interpretativa y quisiera saber dónde la puede encontrar para descargarla y conocer su contenido podemos utilizar en este caso podemos utilizar el listado de decisiones ya que dentro de su pequeño buscador que tiene ubicado en la parte superior derecha podemos ingresar el el término la palabra cenita entonces él automáticamente él va filtrando todas las providencias que dentro de su nombre tengan cenit que para este caso tenemos dos acá se puede descargar y también como les decía anteriormente se puede ver se puede compartir en redes sociales ya sea porque podemos escanear su código QR y compartirlo con quien con quien deseamos o simplemente podemos compartir en redes sociales dando clic en el botón que para este caso es Twitter podemos compartir o Facebook en su defecto otra 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 digamos otra habilidad importante es que podemos descargar el listado de lo que tenemos en estos momentos el listado de lo que tenemos en estos momentos en la tabla es decir yo quiero descargar los nombres quiero descargar todas las decisiones que tiene la sala de amnistía o indulto para este caso podemos dar clic en exportar los datos y él automáticamente me va a descargar todo este listado de las decisiones que en ese momento están en la sala de amnistía o indulto y esto obviamente aplica para todos los todos los despachos otro otro digamos otro módulo muy muy importante es mapa jurisprudencial aquí el mapa jurisprudencial se tiene ubicado por departamentos y por municipios la jurisprudencia y las fichas jurisprudenciales que se están elaborando en estos momentos en la relatoría para este caso por municipios se puede navegar por medio de estas dos de estas dos flechitas se puede navegar y se puede consultar los casos que en estos momentos están tiene la GEP para este caso tenemos el caso 002 que habla sobre Tumaco y Nariño si damos clic en el en el enlace que nos aparece aquí nos redirige automáticamente a toda la jurisprudencia que tiene el caso 002 y así mismo aplica para todos los digamos las todos los casos y todos los slides que se presentan acá en por municipios lo mismo por departamentos por departamentos nosotros podemos ubicar y podemos encontrar las fichas jurisprudenciales que tienen un enfoque territorial simplemente dando clic en el en el departamento el cual nosotros deseamos consultar y así mismo aplica para todos los municipios creo que ahí ya ya creo que no sé si voy bien de tiempo sí Felipe muchas gracias por intervención estoy pasó a par muchas gracias Diana muchas gracias ingeniero les contamos que el ingeniero Luis Felipe Montoya es el desarrollador de este software relativo en el que nos hemos estado capacitando durante esta jornada él es maestro en gerencia de sistemas de la información de la universidad escuela de administración de negocios sean ingeniero de sistemas de la universidad san martín de armenia y actualmente es profesional universitario de la relatoría donde también se está desempeñando como ingeniero líder del equipo de consultores le recordamos a todos nuestros asistentes consultar la cartilla de contenidos del buscador especializado de jurisprudencia relativo disponible en el enlace que les hemos estado compartiendo en nuestro chat del evento los dejo nuevamente con la doctora Diana Restrepo y el equipo de la relatoría gracias Karen muchas gracias pues nuevamente agradecer al presidente al magistrado coordinador por supuesto a Luis Felipe y a Isha que hicieron este gran ejercicio de capacitación para todos ustedes pues una felicitación a los dos por sus intervenciones también al equipo de la relatoría que nos ha acompañado otras bambalinas muchas gracias a Camila Jonathan Agustín a María Carolina y a Diana Carolina que día a día trabajan en estas fichas especialmente el agradecimiento a nuestros cooperantes a la organización internacional para las migraciones OIM con quienes trabajamos mano a mano durante todo un año en estos proyectos a la embajada de Suecia gracias porque gracias a ustedes tenemos siete módulos mejorados de este producto que acabamos de presentar y a la embajada de Reino Unido por su financiación gracias a quienes tuvimos a casi 23 consultores de alto nivel en el proyecto a nuestros consultores gracias por sus fichas por la oportunidad de poder lanzar hoy este repositorio completo Karen un agradecimiento a todos los asistentes que se quedaron con nosotros hasta este momento bueno sí gracias por acompañarnos en esta capacitación del buscador especializado y del tesauro de la relatoría de la JEP les invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción de la capacitación y queremos por supuesto invitarlos a visitar nuestra página www.relatoria.jep.gob.co también a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos como Colombia JEP en Twitter como arroba JEP Colombia y también en Instagram nos pueden encontrar como JEP Colombia agradecemos de nuevo su asistencia y su participación en este evento y les agradecemos enviar sus comentarios sobre esta jornada en la encuesta que hemos compartido a sus correos electrónicos y al correo soporterelati arroba jep.gob.co los esperamos a todos y a todas en una próxima oportunidad muchísimas gracias gracias Karen buen día gracias gracias felicitaciones muchas gracias 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 a todos por estar con nosotros gracias 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 por estar con nosotros en esta mañana muchas gracias muchas gracias es que estoy llenando la muchas gracias a ti por contar contar porque podemos contar con tus opiniones a través de esta encuesta de satisfacción muy importante gracias gracias equipo yo creo que podemos abandonar la sala feliz tarde para todos feliz día que no 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 Gracias por ver el video.